Porque la noticia no espera, infórmese con Marco Antonio Aguileta, periodismo trascendente. Es lunes, marcaje personal con Martita Guerra Marta, me da gusto saludarte, bienvenida. Gracias Marco y gracias a todos ustedes por estar con nosotros y la pregunta del día. ¿Cuál es? ¿Dónde está Néstor de la Torre? Sí, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Con el directivo de la Federación de Cana Fútbol. Nadie sabe, nadie supo, pero no viajó con la selección a Ciudad Juárez, que mañana juega ante Venezuela. Un partido poco atractivo, que está más picante por todos los chismes que hay alrededor de la selección mexicana, pero nadie sabe, nadie supo. Existe que ayer hubo una reunión nocturna, desvelaron a los jugadores, dicen que estuvieron más impresoras reunidos con Justino Compeán y con el propio Néstor de la Torre, que los jugadores fueron los que más hablaron, los que más expusieron sus puntos de vista. Por supuesto que en sus puntos de vista tenía que solicitar la remoción de Néstor de la Torre. Entonces, ante todas estas sospechas, ante todo esto que ha ocurrido a partir de la famosa fiesta y las quejas de los jugadores por cómo Néstor ha manejado la logística del equipo desde antes del Mundial, bueno, pues la sospecha de que no haya viajado con el grupo, pues dices, ¿qué pasa? O sea, lograron los jugadores el cometido de que a Néstor se le separe del cargo, lograron los jugadores algo, no se llegó a nada, ¿qué pasa? ¿Viajará? Estaba malito, fue al doctor, se sentía mal, hay tanta especulación. Pero el chiste es que no viajó, los seleccionados están ya junto con Efraín Flores en Ciudad Juárez. Efraín Flores, antes de salir del centro de capacitación de la Ciudad de México, dijo que él hizo lo correcto en la famosa noche de la pachanga, que fue irse a dormir a buena hora. Hay quien habla de que les mandó decir que ya le pararon a la fiesta, todos son chismes, todos son especulaciones. La realidad es que hubo una fiesta, si se excedieron o no, pues yo creo que también es una cuestión muy personal porque ya estaban fuera de horas de trabajo, entre comillas. Sí, ya se había levantado la concentración, tengo entendido, ¿no? Sí, aparentemente, o al menos es lo que aducen los jugadores. La federación se quiso poner muy estricta, hicieron esto público, desgraciadamente yo creo que ese fue el grave error, hacerlo público porque se presta a muchas interpretaciones y sabemos que hay un gran sector de la prensa al que le gusta hacer gran mitote de todo esto y hacen muchas especulaciones, muchos chismes, ya hicieron un famoso al travesti, bueno, son mil cosas, ¿no? El caso es que, bueno, ya tal vez en la noche... Hasta un programa le van a dar un ratito de televisión más a ver si es esto. Ya veremos qué pasa con esto, pero la pregunta es dónde está Néstor de la Torre, mañana es el partido. La otra pregunta es qué piensa Marcelo Ebrard, cobrando la seguridad de los eventos públicos, porque no nada más va a ser América, Cruz Azul y Puma los que están pagando. Ya se habla de que han tenido que desembolsar a partir del 1 de septiembre con un cambio que hizo al reglamento, 9 millones de pesos en seguridad. Entonces, ¿para qué pagamos impuestos todos los mexicanos? Porque no están cuidando al espectáculo como tal, están cuidando al público, están cuidando a la afición, a la gente que paga impuestos y es un robo en despoblado, porque además, ¿qué van a hacer con ese dinero? Usarlo para la campaña presidencial de Marcelo Ebrard, que no sabemos que son sus aspiraciones. O sea, es verdaderamente dramático lo que está ocurriendo en el Distrito Federal y ojalá no hunda esto a los estados, porque realmente no hay una explicación de a dónde va el dinero y yo creo que es un abuso total por parte de las autoridades del Distrito Federal y se habla de que los clubes están tan molestos que quieren salir a provincia a jugar sus partidos. Mejor, claro, ¿no? Dicen mejor nos vamos. Pero además lo van a hacer con conciertos, lo van a hacer... ¿Sabes cuánto cobran? Por un policía que vaya a cuidar el evento, entre 750 y 800 pesos diarios no lo gana el policía. No, no, no. Se lo roban ellos, se lo quedan ellos. Entonces, es mucho abuso, es algo que indigna, porque además se pagan demasiados impuestos ya en este país, como para que ellos no den los servicios y ahora los cobran. Entonces, está en riesgo de que estos espectáculos salgan de la capital. Pues, es lo que están obligando. Hay pláticas, desgraciadamente en la asamblea los perredistas están pugnando porque se cobre y porque se pague. Un servicio, entonces, ¿para qué demonios están los impuestos? Claro. No, temas feos, temas controversiales. En lo bonito, bueno, bonito el premio, el gran premio de Japón, en donde Sebastián Betel se sube al podio y empata con Fernando Alonso en el segundo lugar en la puntuación general. Sigue Mark Webber, que llegó en el segundo lugar en la carrera, como líder de la competencia. Un campeón mundial que sería atípico. Ya un hombre que supera los 35 años, que ha estado en equipos de mediana calidad, que nunca brilló, que nunca jamás tú pensabas en un Mark Webber como campeón del mundo. Bueno, pues Mark Webber tiene grandes posibilidades, quedan tres carreras. Vamos a ver qué pasa, Marco. Estaremos muy pendientes. Fernando Alonso está yéndose a fondo, tratando de dar ese plus que ha dado en las últimas carreras. Logró el tercer lugar en el podio. Y pues vamos a ver qué ocurre con lo que es la Fórmula 1, en la que ya tenemos mexicano. Sergio Pérez con Peter Sauber ya firmó. Por cierto, Peter Sauber es como en México el fin de semana pasada, en la boda de Carlos Eslindo Meade, que es el patrocinador principal de la escudería, que patrocina a Checo Pérez, a Esteban Gutiérrez. Bueno, ya tenemos piloto de Fórmula 1 para el año que entra. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se van dando las cosas en el automovilismo mundial. Y en el tenis gana el número uno del mundo, Rafael Nadal, este torno que también se celebró allá en Tokio. A pesar de la lluvia, ¿no? Lo que pasa es que fue a diferentes horas. La calificación del Gran Premio de Japón tuvo que ser suspendida el sábado, la llevaron a cabo a las 10 horas locales de Tokio el mismo domingo. ¿Por qué? Porque el clima impidió. Pero el tenis sí se pudo jugar. Programaron bien, vieron bien al meteorólogo, en los autos no. Y estuvieron a la gente esperando, mojándose, una fuerte lluvia que hacía muy peligrosa la calificación. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Aquí en Acapulco regresa el Jaya Lai. Qué bueno, sí, ya viene este mes. Que va a ser una noticia muy importante. Hay que estar pendientes, va a haber un torneo importante a fin de mes. Mundial, claro. Va a haber figuras muy interesantes. Y yo creo que es uno de los eventos muy atractivos para nuestro puerto, que tanto las turistas como nosotros tenemos que disfrutar. Así es. Y hay que ir justamente porque la idea es que estos eventos se hagan para que se llenen y se sigan haciendo de manera más continua, ¿no? Son de los eventos que están programados ya entre lo deportivo, lo cultural, lo social y lo artístico para el cierre del fin de año. Entonces yo creo que vienen eventos muy buenos, entre ellos los deportivos, como tú bien mencionas. Claro, claro. Pues para reedicar toda esta cuestión que se ha generado lamentablemente para Acapulco, ¿no? Sí, y es una gran desgracia que nuestro puerto, que tiene tanto que ofrecer, esté inundado de malas noticias, las portadas de los diarios nacionales. De los periódicos nacionales, así es. Bueno, sentí un puñal, sentí yo como que nos clavaban un puñal con esas sol y balas. O sea, no puede ser. Por eso tenemos que sumarnos a estos eventos, que la apuesta a los empresarios, y nosotros tenemos que abonar, ¿no? Tenemos que creer en los eventos. Claro, esté pendiente del high al high, le vamos a tener todos los detalles aquí en Radio Fórmula para que usted no falte. Y bueno, mañana van a estar los famosos Spurs de San Antonio en México, Distrito Federal. Si usted va para allá, pues todavía tiene oportunidad de comprar boletes. Marta, muchas gracias. Gracias a ti, Marco. Gracias que estés muy bien. Y bueno, seguiremos haciendo marcaje personal, y ojalá se resuelvan tanto las controversias de la selección, como que este señor deje de robar dinero cobrando por una seguridad que tiene la obligación de dar. Es algo extradeportivo, pero tiene que ver... Imagínate que nos espera con estos políticos. Así es. ¿Qué nos espera? Vamos a estar muy pendientes. Gracias, Marta. Gracias a ti. Marta Guerra y marcaje personal. Usted está bien informado. Periodismo trascendente. Infórmese con Marco Antonio Aguileta. Grupo Fórmula Guerrero. Radio, Televisión, Internet.